Yo creo que a todas las mujeres, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enamorado a primera vista. Particularmente a mí también me ha sucedido. Me he enamorado a primera vista y puedo decir que es un sentimiento muy bonito. También es la vivencia de mucha gente. Es por eso que mis conciertos, mi gente, mis fans, piden que les cante esta canción. Ayer lo conocí. ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Ayer lo conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré. Me enamoré. ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Con Shirley Guamán! ¡Es un nuevo aniversario para ustedes! Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo. Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón como llegó el amor No entiendo la razón porque me enamoré ¿Cómo he podido enamorarme de ti, de ti? Habiendo tantos chiquillos tan lindos, buenos, lindos ¿Cómo he podido enamorarme de ti, de ti? Habiendo tantos chiquillos tan lindos, buenos, lindos Y baila, baila, y goza, goza, con cirla y cirla es otra cosa Póngate un poquito más, póngate un poquito más, póngate un poquito más ¡Lévate con los brazos! ¡Llevante las manos! ¡Llevántalo ya! ¡Llevante las manos! ¡Llevántalo ya! ¡Llevante las manos! ¡Arriba! Póngate un poquito más Póngate un poquito más Póngate un poquito más ¡Eso! Gracias a mi tío Carlos, mi tío Víctor, mi tía Raquel, mi primo Freddy Por estar el día de hoy en el aniversario de su sobrina Gracias, familia Ronquillo Gracias por los pernos, bonitos pernos, primo Carlos Ronquillo Te quedo mucho, primo Subes las manos arriba, levanta las manos arriba Subes las manos arriba, levanta las manos arriba Así, esa vuelta es la vuelta sensual Esa vuelta es la vuelta sensual Esa vuelta es la vuelta sensual Dale yo, Carlos, para su esposa Elida Benito Y no hay más La única La única Yo te quiero, Elida Su única esposa